Que seas tú en décalenta de la sensación que te entra por la mente Y tú piensas que sería de mi vida Si terminaré en alguna esquina rascando mi herida Dios bendiga a mis amigos, enemigos y a mi familia Líbrame la de a los feos y de la CIA Cuídame esa puta que me juran que sos mía Y el día que me despidan recíbame en armonía Que los hombres cojonú nunca mueren de rodillas Vela bien al que tú cuides el que va a heredar tu silla Nunca orientes a tu chilla que eso registra las millas Si siete me levanto porque siete me he caído Librao del mal camino, el santo sigue bendecido Escucho la voz que me dice santo, cógelo con paciencia You can't do it like me, so take it easy o mal En pa' pasemos raca En el callejón, nunca vivimos en paz Siempre hay que desinfrar al falso que lleva un antifaz No existe antídoto, pa' lo que soy capaz Si los madrugo en la tierra, los borro de la faz Con permiso señor, no se meten mis business Que me los almuerzo sin hambre por bregar así Fuck LeBron James, yo nunca fui witness Son sebo que burro, menos confío en ti Por eso ando persinao y en la cintura apretao Con el corazón congelado de tanto frío que le han dao Ninguno me ha ayudado y tú te crees que he llorao Que se caguen en sus madres, yo les paso por el lado Más adelante vive gente, vive el presente El futuro completito va a ser de este demente Paciencia, siempre me pide la voz Pero es lo que me quede vida, voy a meterle caliente La voz que dice polaco, cógelo con paciencia You can't do it like me, so take it easy, oh ma'alen Pa' pa' hacemos raca O me escucho una voz, que me dice santo, cógelo con paciencia You can't do it like me, so take it easy, oh ma'alen Pa' pa' hacemos raca Y he escuchao los cuentos de 200 y 300 burros Lo que funden de verdad, se mencionan el susurro Los chotas son los gringos en RD, llegan los puros Si el negocio es con el tiki y no los tienes Chacho chulo, no confíes ni en la Mike que te parió Como yo, confío solamente en el boss Somos dos, él y yo, ok, estamos en pesadilla Nos buscamos, en el espejo nos veramos Y a la hora que nos toques, cuando al fin reaccionamos ¿Qué es que tú harás? Contamos los segundos, el minuto y la hora pa' usar Hola con el santo, solo explicarán las causas Un aplauso, a todos los que precipitan Andamos con el diablo cuando Dios nos necesita A veces escucho una voz, que me dice santo, cógelo con paciencia You can't do it like me, so take it easy, oh my Jalen papu hacemos raca, papu hacemos raca. Analitikink con el podacal y el santo. Esto se llama Laborando con leyenda. Este es el santo, el león blanco. Hey, ass finest. Hey, el león de white lion. Hey, black, black, black lion. Yo, el ilustre Dr. View con el Kerseni. Díselo. Mera, Paqui. Esta gente lo que hacen es copy-paste. Es Polacan, la cabrona leyenda, viste. Santiago, Analitikink, white lion. Hey, Paqui. Aquí hablamos lo real. Yo, el santo. Dile, bolacán. No se inventan fe, es que no se hacen cuenta ni de eso. Ya. Estamos en serio. Hagan caso. Pendiente. Pendiente. El Soberano. Analitikink. De San. Aquí te dejamos tu canción. La normalidad. La normalidad. La normalidad.